... ...en Santoña, la cita junto al Cantábrico. Había que prepararse debidamente para afrontar los rigores de la etapa reina, hoy acrecentados por las adversidades meteorológicas. 175 kilómetros para rendir viaje en Torrelavega con seis ascensiones por medio. Era quizá el único terreno posible de la carrera para intentar desbancar a los hombres del Teca de las primeras posiciones. Se intentó, aunque finalmente no se consiguiera, pero por muy poco. 75 corredores, cinco menos de los que iniciaron la prueba, partían debidamente impermeabilizados. Elos aquí, en los primeros compases de esta tercera etapa. A poco de darse la salida real, el pelotón quedaba fraccionado con la marcha de 11 hombres. Fuga que no tendría relevancia, pero que se constituía en un adelanto de la actividad que íbamos a presenciar. Poco después, en el kilómetro 8, estaba situada la meta volante de gama. Por allá fueron primeros Capiot, Morán y Manolo Carrera. El acelerón iba a provocar la marcha de este último junto a Paco Antequera, vencedor de la etapa de ayer. Ese es Manuel Carrera, del equipo Lotus, y ahí tienen a Paco Antequera, del BH Amaya. Unos metros más adelante decidían su correspondiente despegue, Saiz y Hernández Uguera. El par de dúos se convertirían en cuarteto. Habían basado tres kilómetros para la conexión. Luego el ritmo de la marcha acabó descolgando a Saiz y Hernández Uguera. Mientras, en la cabeza del pelotón se estrechaban las vigilancias. Había que ascender hacia la cima de Secadura, un alto de segunda categoría, cuyas primeras rampas, lo mismo que el resto de la subida, tuvieron por protagonistas a Carrera y a Antequera. Del grupo que comenzaba a desgajarse, iban a partir también Romero y Mariano Sánchez. Cabeza de Carrera y Mariano Sánchez de parte. Este fue el orden bajo la pancarta, en los cuatro primeros puestos. Después cruzarían Vos y Portillo. Últimos tramos de la ascensión. Apenas sin solución de continuidad, esperaba otra cota puntuable para el premio de la montaña. No habría novedad por su cima. Portillo, Antequera y Carrera por delante. Con un grupo de 20 hombres a continuación. Ahí está. El perfil estaba decidiendo la pertinente selección. Carrera, muy activo desde la salida, pagaba su esfuerzo antes de iniciarse otro ascenso. En este caso, al alto de Campo Layal. Siempre por delante, Portillo y Antequera registraban entonces, kilómetro 40, una ventaja de un minuto cuatro segundos sobre el pequeño pelotón al que iba a dar tiempo en la cima Mariano Sánchez. El líder, Leonid Barrutia. Un día francamente duro para él. Y Manolo Carrera, que en unos instantes será absorbido. La ventaja iba a acrecentarse hasta los dos minutos y medio, cuando estos dos hombres de adelante circulaban por el kilómetro 70. El primer grupo, bajo la carta del puerto. Eusebio Utué, el director de Banesto, tenía los planes hechos. Así que comenzó a escalonar sus bazas. El primero de los llamados fue Jesús Cruz Martín. Carrera, todo punto honor, se le unía unos metros más adelante. El nacimiento del río Asón. Y en primer plano, Santiago Portillo. Cruz Martín y Carrera serían neutralizados. Había que escalar un primera y el turno fue para el colombiano Rondón. Poco antes de la cumbre, se iba a unir a Santi Portillo, con el que rodaría por ella. Los repechos hacían daño. En medio de un agreste paisaje, bajo la fina lluvia, se iban sucediendo los demarrajes. La carrera estaba rota. A 1'18 de los jugados pasaban Vos, Mariano Sánchez, Luis Pérez y Rubén Gorospe. Este último, toda una amenaza por su cuarto puesto en la clasificación. Era entonces líder virtual. Alberto Laniz Barrutia y su grupo estaban a 1'39 de los primeros. El turno de rendiciones iba a llegar para Portillo. Otros hombres de su equipo cogerían el testigo, como es el caso de Luis Pérez. Meta volante de ramales. Primero Rondón, a 1'09 Portillo. A 1'50 Luis Pérez. Y a 2'20 el pelotón de principales. La carrera se modificaba a cada metro. Por el sprint especial de Arredondo, kilómetro 117, todavía con 58 muy difíciles por delante, Pérez era ya segundo a 58 segundos de este hombre, Abelardo Rondón. El puerto de Alisa será otro escollo a salvar. Rondón cedía en su esfuerzo, en tanto, un pletórico Luis Pérez le iba a rebasar con suficiencia. Lo mismo que sucedería instantes después con Vicente Prado. Una subida llena de dificultades con el líder de Anis Barrutia descolgado en un pelotón que marchaba ya a tres minutos y medio. Ahí Prado sobrepasa a Abelardo Rondón. Por arriba Pérez y con diferencias nunca superiores al medio minuto, Vos, Prado, Muriel Day, el cántabro Galarreta, Mariano Sánchez, Víctor Gonzalo, González Arrieta y Peter Gilse. El reemplazo de Teca para defender el jersey de primero en la general. Rapidez en la bajada y unión de Pérez con Muriel Day y Galarreta. Tras ellos otro trío, Vos, Prado y González Arrieta. Ocho kilómetros después estaban unidos. Por cierto, Javier Muriel Day quedaría relegado por un pinchazo, enlazando posteriormente con los hombres que marchaban detrás. Romero, Martínez de Greño, Ripoll, Gilse, Gonzalo y Mariano Sánchez. Víctor Gonzalo y Peter Gilse opinaban por el hidrato. Había tensión sobre los comportamientos de unos y otros. Y había también intereses distintos. Por el sprint especial de las presillas, doce corredores marcaban los primeros lugares. Vos, Galarreta y Prado puntuaron por este orden. El grupo de Anifarrutia tenía cuatro minutos de desventaja. El alto de la montaña era indudablemente la puerta del triunfo. Mariano Sánchez, Luis Pérez, González Arrieta y Romero perdían contacto luego de un trabajo total. La cota de tercera fue pasada así. Martínez de Greño, Gilse, Galarreta, Víctor Gonzalo, Muriel Day, etc. En el descenso, Greño tomó ventaja que le serviría finalmente para obtener el triunfo. El segundo personal en lo que va de temporada. Ahí está el Alavés alzando los brazos. A cuatro segundos, Ripoll y Gilse. Por cierto, y no.